Recuerden IBC LBBP es nuestra etiqueta, estamos preguntando ¿Será esta una serie de picheo u ofensiva? IBC LBBP Tremenda jugada de Jackson Flores Cuando la pelota parecía internarse en el jardín izquierdo Apareció el campo corto de Lara para robarle un hit a Williams Astudillo Primera de la Liga Jugada importante primero por lo espectacular Pero luego entonces porque impide que Anzuategui envase a su primer bateador en este inning Para que después venga a batear nada más y nada menos que Balvin o Fuenmayor Y no tiene precio deshacerse de Williams Astudillo Dice Williams, quien nos escribe Repetimos desde Logroño en España Con sueño un equipo eliminado Con entre paréntesis los leones Pero sin perderme una gran final a través de IBC Le llega a Vargas el tiro a la inicial A una en primera Qué grosería la de Vargas para retirar en la inicial a Fuenmayor Y bien allí Jiménez también levantando esa pelota para conseguir el segundo out El alcance de Ildemaro Vargas nuevamente de manifiesto con este batazo que llevaba fuerza Y luego se apalanca y hace el tiro a sabiendas de que va corriendo Balvin o Fuenmayor Que tiene chance real Dispara con ese picorazo pero Luis Jiménez que se ha ganado la confianza de sus infielders 3 y 2 la cuenta en el límite para Gorky Fernández Se va al corredor y conecta línea imparable al centro Sigue Raudo hacia la tercera Reyes El tiro Fuera allí Gran disparo de Linares Parecía imposible generar una jugada cerrada Se encontró frío el tunal Yo pensé que la carrera adicional daba margen para un inning más de Molina Batazo peligroso Se lanza y atrapó la bola En forma extraordinaria Josmar Cordero Robándole un extra base a William Sastudillo Intervención formidable de Cordero para el primer auto del inning Y pongo mucho en duda Fernando, Iván y amigos de IBC Que Isaías Tejeda hubiese hecho esa jugada Muy muy en duda lo pongo Entonces en este sentido le sale perfecto el movimiento a Luis Ugueto De mejorar la defensa al sentar a Tejeda Lo celebra Vicente Campos Dos malas, una buena la cuenta para Hernández Conecta hacia el jardín central profundo Va Linares a toda carrera Atrás, atrás, atrás Y Linares Atrapó la bola La jugada de la serie hasta el momento En Garce de Feria de Jordanis Linares Que mantiene a Lara arriba 2 a 1 ¿Cuánto va a valer esta jugada? La historia de los próximos días Hoy y si hay mañana lo dirá Disfrútenlo amigos Más cerca por IBC 2 a 1 Lara en 3 y medio Y en la pizarra Pepsi Te encanta